Es lamentable tener que sentir la pérdida de un joven que se vino con grandes esperanzas, venezolano, Joaquín Oliver, un joven estudiante que sufrió penosamente la trágica muerte en el día de San Valentín. Sí, porque Venezuela también sufre y porque todos aquí de una u otra manera estamos haciendo sentir el dolor tremendo que se encuentra. Joaquín Oliver, un joven lleno de esperanza, lleno de sueños, que aquí estuvo una gran pérdida. Todos y cada uno, venezolanos y todas las nacionalidades de Estados Unidos con estas pérdidas que hoy tenemos tan tristemente que lamentar. Bueno, no es solamente con el control de armas porque son varios factores. También estamos, si miras al letero, el mental illness es un gran problema en Estados Unidos y es lo que más ha causado estos shootings en las escuelas. Y también estamos pidiendo que cada escuela en este país tenga un Meral Detectors. Entonces, lo del control de las armas definitivamente no es posible que un muchacho a los 19 años no pueda comprar una lata de cerveza, pero puede fácilmente comprar un arma y de ese tipo. Eso tiene que cambiar. ¿Hay responsabilidades al respecto de todo? Claro, es un sistema. Incluso el mismo muchacho que hizo este acto es víctima del sistema, porque todo falló. Así es. Muchísimas, muchísimas gracias. Soy Marco Antonio para RedTV.tv. Los cielos se abren, llegas a ti. Ay, que sé que cuando te hablan, los cielos se abren y Él llega a ti. Ay, que sé que cuando te hablan, los cielos se abren, 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 los cielos se abren. Gracias por ver el video.